Buenos días chicos chicas seguimos en canal 2 capítulo 12 12.2 ¡Aquí de arriba! ¡Aquí! ¡Son muy fuertes! ¡Oh! ¡A por él! ¡Fuera! ¡Y sigue! ¡Rayos! ¡Eso no es bueno! ¡A correr! ¡Deberíamos marcharnos! ¡Ah! No, pero el drolo Fuera, al agua Oh, hay que romper aquello Pa' que tira Venga, vamo' Toma No me gusta el aspecto de eso 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 Ah, no lo he pillado Se asusta el demonio No me gusta el aspecto de eso No me gusta el aspecto de eso No me gusta el aspecto de eso No hay camino, ¿no? Sí, mira, sí Un tesoro No me gusta el aspecto de eso Eso es Fuera 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 Tiene como un camión secreto por ahí De otra zona Otro cofre Medidor de combo Oh, me he caído Esto es bajo eh Nada, no me ha guardado el área Se va a correr Hala, otra vez Hay que tirarlo A ver si viene una de aquí No, que la me tiraron a mi Por la tosteria Hay que golpear fuerte Vale Alejarlo a retirar Bien Otra forma Sander no está perdiendo el tiempo Esas cosas son muy chungas Demasiado tarde Está activando a los titanes ¡Mirad! Oh, Katrina está en apuros Tenemos que ayudarla Muy bien Muy bien Pues vamos Nak Espera Juré que nunca revelaría esta cata a ningún extraño No poder Pero sé que es lo que necesitas para derrotar a Sander Ahora por él Ahora por él ¡Ay! ¡Ay! ¡Yay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yay! ¡Ay! 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 certificado de movimiento por conseguir todos los movimientos bueno chicos si os ha gustado darle like, suscribiros y campanita, hasta la próxima